caminaba la virgen pura de egipto para belén a la mitad del camino el niño tenía sed no pidas agua mi niño no pidas agua mi bien que los ríos corren turbios y los arroyos también allá arriba en aquel alto hay un dulce naranjel cargadito de naranjas nadie las puede coger es un ciego el que las guarda que diera el ciego por ver dame ciego una naranja que mi niño tiene sed escójala usted señora las que sean menester que la sed del niño pueda entretener también a su esposo y otra para usted el niño como era niño todas las quiso coger cuantas el niño cogía volvían a florecer la virgen maría tomó solo tres una le dio al niño y otra san josé apenas se va la virgen el ciego comienza a ver quién ha sido esa señora quien ha sido esa mujer era la virgen pura que iba de egipto para belén dio luz a mis ojos y a mi alma también